La Contraloría General de la República refrendó el contrato para la construcción de la planta de tecnologías de valor agregado agropecuario, que se ubicará en Aguabuena de Cotobrus. Según el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, Rojis Bermúdez, con este refrendo esperan que los trabajos de construcción se inicien a finales de septiembre con una proyección de 10 meses de construcción. Esta es una obra para el beneficio de los pequeños y medianos productores y sus organizaciones en la región brunca. La planta contará con tecnología avanzada y equipamiento para agregar valor a productos agropecuarios mediante su procesamiento, específicamente con vegetales, frutas, panes y lácteos. Además, se ofrecerá servicios como desarrollo, prototipos, escalamiento, optimización de procesos, maquila, alquiler de equipo, instalación y consulta técnica. La obra infraestructura de 1.124 metros cuadrados será edificada por Vidalco, empresa constructora S.A. y se construirá un terreno de 20.000 metros cuadrados donado por el gobierno local de Cotobrus. Beneficiará a unos 15.651 pequeños y medianos productores agropecuarios de la región, según datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. La inversión total del proyecto es de 2.600 millones de colones, de los cuales 1.492 millones de colones se destinarán a la construcción de la infraestructura, que contará con bodegas, oficinas administrativas, área de recibo de materia prima y despacho de producto terminado, mantenimiento, laboratorios de control de calidad y de investigación y desarrollo, entre otras obras. Además, en la parte externa de la edificación se ubicará el patio de maniobras, caseta de vigilancia, parqueos, así como el centro de acopio de desechos sólidos. Se trata de un trabajo articulado entre el Consejo Nacional de Producción, el Instituto de Desarrollo Rural, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, diputados de la zona, la Municipalidad de Cotobrus, la academia y otras entidades del sector agropecuario.